¿Qué es la costanera de la costanera? ¿Qué es la costanera de la costanera? ¿Qué es la costanera de la costanera de la costanera? No andan autos ni nada de eso, inclusive cuando lo alquilamos decimos que no anden por la cancha de fútbol, nada de eso. Nosotros tenemos el microemprendimiento que es de mi papá, lo estoy cubriendo porque está viajando. Él es jubilado y bueno, tiene cinco carritos, seis tiene carritos que son para tres, cuatro personas. Y bueno, es una linda opción también, como decía acá la compañera que alquila bicis Que pueden subir 3 o 4 personas por 200 pesos la media hora Y es un paseo lindo, divertido, que van de punta a punta por la costanera ¿De cuánto es el tiempo para alquilarlo? Media hora, media hora Si alguien lo quiere alquilar más, por supuesto se alquila más ¿Y vienen muchas familias a alquilarlo? Mucha familia, muy buena energía, lo que te transmiten porque viene gente del interior Se vive algo lindo realmente porque están distendidos, entonces pasean, van, vienen Y la verdad que es una muy buena opción ¿Hace cuánto que realizan esto? Y en realidad hace más o menos 5 años ¿Y estar acá todo el año? Todo el año los fines de semana, salvo vacaciones de julio y de verano que están todos los días ¿En qué horario están? Y más o menos empieza el movimiento a partir de las 2 de la tarde ¿Hasta qué hora? 6 y media, 7 en invierno y en verano hasta las 10 de la noche te puedo decir que la gente alquila Exactamente, estamos acá ubicados en lo que es Esparta y Costanera En un día de laburo y un día tranqui, pero hermoso en este comienzo de las vacaciones de invierno ¿Cómo viene el alquiler de los cuadris? Por el momento se está viniendo bien, dependiendo mucho de los días también Pero hay movimiento dentro de todo y eso es lo que se agradece y lo que se espera ¿Del cuadris pueden subir 4 personas así o 5? Exactamente, tiene una capacidad de hasta 4 personas y es para poder hacerse todo este recorrido peatonal que tiene un kilómetro y medio en total, es de barrera a barrera Nada, básicamente es para que lo pueda disfrutar toda la familia ¿El alquiler es por tiempo o cómo es? Exactamente, te sale 200 por 30 minutos, puede ir variando pero básicamente es a la base de la escala de los cuadriciclos y hay diferentes tipos de modelos, ahora en este momento lo que es nuestra punta tenemos 6 cuadriciclos, después están los demás que son de 3 otros que también son de 4 y así estamos distribuidos a través de diferentes sectores y partes ¿La gente los usa mucho? ¿Son de pedirlos? Sí, son de pedirlos bastante, de hecho a veces me dicen o me piden que por favor los reservemos para poder andar en uno de estos, son como una sensación uno los ve y uno de acá los ve y diría, no sé si alguien andaría en esto y no, es algo que se compre y de hecho no es el único lugar, en otros lugares de la provincia también me han comentado que usan este tipo de carritos Familias, jóvenes, de todas las edades, ¿no? Exactamente, es para todo tipo de familia, parejas, amigos, es para pasar el rato básicamente un buen rato en lo que es la Costa Negra ¿En qué horarios van a estar y qué días? Estamos a partir de las 2 de la tarde, todos los días de las vacaciones de inviernos hasta las 6 y cuarto de la tarde ¡Gracias!